Casa para un fotógrafo 2 Del estudio OAB Una casa que se caracteriza por sus perspectivas Para empezar, el arquitecto diagrama 3 rectángulos O traza unas paralelas a esos laterales Incluye la circulación mediante unas diagonales Forma los volúmenes a 90 grados de la diagonal Con unas diagonales, termina el último bloque Luego, extrae el espacio de entrada a los mismos Para así generar más énfasis en ese espacio interior Luego, mediante una especie de plegado Termina de conformar los volúmenes en sus entradas Entonces ahí podemos ver cómo se forma Una casa muy dinámica Con unas perspectivas muy interesantes El diagrama y las líneas principales Están basadas en un cuadro de Picasso Que fue pintado en el mismo lugar donde está la casa La casa ubicada en la ciudad de Alcanar, España Y por último, si te gustó Seguime que estoy en TikTok, YouTube e Instagram Saludos Gracias por ver el video